Hola, yo soy la Mars, tengo 16 años y hace unos días tomé la decisión consciente de salirme de la preparatoria. Actualmente cursaba el tercer cuatrimestre en la escuela de UVM y francamente estoy hasta la madre del pinche sistema pendejo retrógrada en el que hemos estado sumergidos por toda nuestra vida, en el cual el maestro se cree la gran verga por ser literal el cuidador de una guardería al que llamamos preparatoria, al que llamamos secundaria. Porque gracias al sistema en el que vivimos, la sociedad nos ha metido en la cabeza que tenemos que tener cierto grado de estudios para finalmente estudiar lo que queramos, que tienes que terminar la prepa para estudiar lo que quieres o que tienes que terminar cierto grado de universidad para luego desarrollarte en el ámbito que quieres. La sociedad nos dice que tienes que ser mayor de edad para hacer ciertas cosas y no solo estoy hablando de pistear, no solo estoy hablando de tomar, pero decisiones de vida, que tus padres no te dejan porque te dices eres muy pequeño o no tienes las herramientas o no sabes pensar. ¿Puedes vivir a tu propia casa o cuando no vivas en mi casa podrás hacer lo que quieres? Mi pregunta es, ¿por qué no empezamos a hacer lo que queremos desde ahora? Miren, tenemos el tiempo contado, ¿sí? Todos nos vamos a morir. Y me puedo morir mañana o me puedo morir pasado mañana o me puedo morir en 50 años, pero yo no quiero pasar el resto de mi vida esperando. Porque la sociedad y el sistema en el que vivimos está lleno de excusas. Ay, es que tengo que terminar la secundaria para luego hacer lo que quiero. Ah, no, espera, tengo que terminar la prepa para luego hacer lo que quiero. Ah, no, espera, tengo que terminar la uni, tengo que conseguir un trabajo, me tengo que casar, tengo que tener hijos para luego realizarme. Pero ¿por qué no comienzas a realizarte desde ahora? Yo estoy completamente en contra de la escuela, estoy hasta la madre y por eso me salí. Si tú estás a favor de la escuela, te aliento a que sigas en ella mientras ese sea tu sueño. Si tu sueño es seguir en la escuela, ser médico, ser ingeniero, arquitecto, no sé, lo que quieras, sigue en ello, lucha por tus sueños. Pero no seas una oveja del sistema, ¿ok? Haz las cosas que quieras hacer, pero porque tú las quieras hacer. No trates de impresionar, no trates de encajar, porque a final de cuentas tú vives para satisfacerte a ti, porque naces solo y te mueres solo. Yo no quiero pasar el resto de mi vida esperando. Si mañana me muero, voy a estar completamente satisfecha con mi decisión. Y finalmente te dejo una pregunta. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿qué harías? La respuesta es exactamente lo que tienes que estar haciendo ahora. No espero que la gente entienda mi mensaje. Tampoco espero que la gente me apoye en mi mensaje. Pero si mínimo hice despertar a alguien, si esto le resonó a una persona, ya con eso chingué. O si no, de todos modos me desahogué y grité lo que tenía que gritar y me va a la verga. Así que gracias por escuchar. Y nos vemos en el próximo video. Bye.